Un misterioso mensaje de WhatsApp acaba de llegar a mi teléfono. Lo que estás viendo en real es una captura de pantalla de uno de mis teléfonos donde por WhatsApp me llegó este extraño mensaje. Muy poca gente tiene ese número y lo que me llamó la atención fueron varios detalles. En primer lugar, en el mensaje decía Encantado de conocerte, ¿estás libre? Fue entonces que me puse a pensar si en los últimos días había conocido a alguien y sí, he conocido a muchas personas, pero no había dado este número. Por otra parte, el número del teléfono de donde había salido el mensaje que me enviaron era de un lugar completamente desconocido para mí por la clave LADA. La clave LADA es el número que identifica de dónde viene un teléfono. Además, decía que esta cuenta era de una empresa, pero cuando me llegó el mensaje y me apareció en la pantalla del teléfono decía que era de una persona llamada Brian. En estos días, no había conocido a nadie llamado Brian y todos los Brian que conozco no me iban a mandar un mensaje a ese número. Es entonces que me di cuenta rápidamente. Era un gancho para una estafa. Encantado de conocerte, ¿estás libre? Es por eso que me puse a investigar y te paso toda la información. En los últimos días, a miles de personas de México y el mundo les ha llegado vía WhatsApp un mensaje de texto con LADA de larga distancia donde les piden un minuto de su tiempo. Son mensajes muy cordiales, muy agradables, de personas que te van a caer muy bien. Ya sea tú por curiosidad o por amabilidad, respondes estos mensajes. Y es que si alguien te escribe, oye, te puedo robar un minuto, o me puedes dar un minuto, o tendrás un minuto, o hola, ¿cómo estás? ¿Puedo platicar contigo? En fin, uno contestaría simplemente, sí, está bien, dime, ¿qué se te ofrece? ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, a partir de que ya contestaste, es ahí que comienza la estafa. Ahora bien, las estafas pueden ser muchas, pero la más común, y es sorprendente que la gente caiga pero sí lo hace, es que te ofrecen un trabajo bastante sencillo, donde te dicen que vas a ganar mucho dinero. Por ejemplo, varias personas les mandaron ese mensaje cuando respondieron que sí les interesaba un trabajo. El mensaje decía, es un trabajo de medio tiempo que no interferirá con su otro trabajo, y no tendrá que pagar ninguna tarifa por adelantado. El trabajo es simple, solo necesitas dar me gusta a un video de YouTube y enviar una captura de pantalla y se le pagará. Pagamos 100 pesos por tareas. Puedes darle like a videos en tu tiempo libre y ganar hasta 6 mil pesos por día. ¿Estás interesado en trabajar con nosotros? Ahora bien, si tú dices que sí, te invitan a registrarte a una aplicación externa, que en general es Telegram, cuando ya estás registrado. Te envían una serie de tareas sencillas, y te dicen que ya te va a llegar tu pago, pero para poder hacerte el pago, tienes que verificar una cuenta y meterle dinero a esa cuenta. Sí, o sea, tienes que pagar para que te paguen. Parece tonto, pero te repito, mucha gente cae y empieza a depositar dinero. Y cuando ya depositó una cantidad, simplemente el defraudador ya no te lo regrese. Hay todavía una estafa mucho más elaborada que tiene un gancho. Por ejemplo, te depositan un poquito, pero te dicen que para poder depositarte más, tienes tú que depositar algo. Pero comparado con lo mucho que vas a recibir, es poco. Tú caes, depositas la cantidad, pensando que ya te habían cumplido ellos primero, porque ya te habían depositado y ya te estafaron, porque ya no te regresan lo que depositaste. Pero te repito, este no es el único fraude. Te pueden mandar, por ejemplo, un enlace donde te digan que con un clic puedes descargar una foto tuya, un video o puedes tener información de un trabajo, en fin. Tú le das clic al enlace y sin darte cuenta, acabas de descargar un virus que se puede apoderar de tu teléfono, ya sea de tu WhatsApp y ellos controlar tu WhatsApp o ya sea incluso de toda tu información en tu teléfono, desde las fotografías que tienes hasta la información bancaria. Sí, y es que muchos no lo saben, pero simplemente descargando un virus sin darte cuenta, dando un clic a un enlace, se pueden apoderar de tu teléfono y de toda tu información. Y tú ni siquiera darte cuenta, ni siquiera saberlo. Para ser honesto, en los últimos días, he recibido una cantidad de ataques a mis cuentas, sobre todo las particulares. Es así que entienda que no va exactamente a mi persona o a mis canales de YouTube o a mis redes, sino más bien los envían a miles de personas y entre esos miles de teléfonos, miles de cuentas, llega la mía. Pero me han querido estafar de diferentes formas. Desde una persona que mandó un mensaje diciéndome que tenía videos míos donde yo hacía cosas indebidas. Y es que supuestamente había descargado yo un virus en mi teléfono donde me estaban grabando y me veían hacer cosas en todas partes indebidas. Que tenían fotos mías, como Dios me trajo al mundo. O videos míos, donde estaba con varias chicas. Y que si no daban dinero, iban a exponer esos videos. Obviamente, yo sabía que era falso y me dio mucha gracia, pero me puse a pensar cuánta gente podía caer en esto. Me han mandado también enlaces de cuentas bancarias diciendo que son mis cuentas y que están a punto de ser robadas y que necesito meter información de mi banca. Pero yo no tengo cuentas en esos bancos. Es entonces que rápidamente me doy cuenta que es falso. Pero también de mi propio banco le han logrado atinar y me han dicho que hice una compra que es extraña o que mi tarjeta de crédito está en peligro y se ve muy real. Pero por eso mejor marco el número del banco oficial y me dicen que no, que es una estafa. Es así que ya lo sabes. Si te llega algún mensaje extraño, no respondes, investiga bien y si no, mejor bloquea. Ya sea que te digan hola, ¿cómo estás? ¿Tienes un minuto? ¿Me puedes apoyar? ¿Sabes esto? Incluso de tu banca electrónica o así, antes de abrir cualquier enlace o checar algo, primero comunícate a los números oficiales para saber realmente lo que está pasando y que no te vaya mal. Es así que ya lo sabes, ten mucho cuidado. Porque si no, podrías perderlo todo. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.